Otra forma, otra forma en que se puede presentar el ritmo es de manera progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, podríamos decir progresiva creciente, por ejemplo, o decreciente, que este es el caso. Acá vamos a ver que hay unas cuentas que están hechas en soplado de vidrio artesanal. Y las cuentas van mermando el tamaño. Algunas pueden variar apenas un poco, pero la técnica con la que fueron trabajadas es la misma. Entonces, esto plantea un ritmo. El ritmo está dado por las piezas que se repiten y los intervalos, el espacio vacío que hay entre una y otra. De igual modo, podemos encontrar un ritmo creciente. Este es el caso de unas piezas que son en cerámica, son realizadas en pasta de grés. Y acá hay algo que empieza a hacer dudar con respeto al ritmo. Son similares en cómo están creadas, no son tan similares. Una, por ejemplo, la pequeñita, está creada como unas cintas, ¿ven? Las cintas de un grés marrón. La que le sigue son pequeños choricitos muy parejos de una pasta un poco más clara. Y la última son unos choricitos un poco más toscos, más cortados, de una pasta en base de caolín. De todos modos, nosotros podemos decir que se mantiene un ritmo. Un ritmo dado por formas similares, ¿sí? Pero de colores, de temperaturas diferentes. También podríamos decir que si bien son todas en pasta de grés, podríamos tener en cuenta de que son distintas pastas. En cuestión de tonalidades, de resolución de las pastas, no tendrían la relación que si la tiene en cuestión del acabado similar de estos enriedos de pasta, ¿sí? Bien. Esto se puede plantear también, de igual forma, volviendo de nuevo a lo que yo les vengo diciendo, a manera bidimensional. En una fotografía, podría ser en una pintura, podría estar planteado en garabatos, en un dibujo, ¿sí? Podrían ser pequeños garabatos y uno al lado de otro, ¿sí? Podríamos poner otro tipo de objetos. Podrían ser, por ejemplo, quizás volviendo al textil, ya que estamos tan cerca con estas piezas, podríamos tener madejas de hilos dispuestas en un espacio, ¿sí? Todo va a tener que ver con cómo nosotros queremos que recorra la persona que está observando las piezas el espacio.